día de la raza es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de américa por el navegante cristóbal colón en el 1492 el día de la raza se celebra el 12 de octubre en la mayor parte de hispanoamérica españa y los eeuu entre otros países fue creado a partir del siglo 20 inicialmente de forma espontánea y no oficial para conmemorar una nueva identidad cultural producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de américa y los colonizadores españoles además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano aunque el nombre día de la raza es el más popular en la actualidad el nombre oficial suele variar de un país a otro donde se le conoce como el día de la fiesta nacional o día de la hispanidad también día de cristóbal colón día del encuentro de dos mundos día del respeto a la diversidad cultural entre otros vamos con fabio reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en el cis por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz